Buenas gente, pues bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y si, como habéis visto en el título, hoy os vengo a traer y hoy comenzamos con la gran serie de el resumen de Rebels. Hoy os traigo la temporada 1, es decir, el resumen de la temporada 1 y bueno, como ya sabéis gente, podéis apoyar el canal si os gusta el contenido, ya sabéis, dejar ahí un buen like, suscribiros si no lo estáis para no perderos ningún tipo de vídeo y nada, no me enrollo más. Son 4 temporadas, así que tengo pensado traeros 4 vídeos, este la verdad que va a ser bastante largo, porque la primera temporada resumirla me ha costado bastante, es decir, la trama la verdad que cuenta muchísimas cosas y para presentarte los personajes, pues bueno, digamos que lleva tiempo. Así que nada, no me enrollo más porque no quiero que el vídeo tampoco se alargue mucho, vamos a comenzar ya con el resumen, así que vamos a ello. En el planeta Lothal, 5 años antes de la batalla de Yavin, vemos como el imperio trata a la población y la gobierna con miedo. Allí conocemos a un chaval llamado Erra Bridger, quien es un niño huérfano y planea robar unos suministros a un pelotón de soldados imperiales. Pero cuando de repente, ese mismo cargamento es robado por un hombre, un Lashat y lo que parece ser una mandaloriana, cuando la han robado, Erra les quita una parte del cargamento y huye en un Speeder. Todos son perseguidos por los imperiales y huyen en la misma dirección. Cuando Erra va a ser interceptado por unos cazas Tai, el hombre le ofrece que huya con ellos para poder salvarse y este acepta, así es como comienza esta gran aventura. Son perseguidos por los Tai en el espacio y logran derribarlos y escapar del imperio. Ahora es cuando conocemos a esta gran tripulación, que está formada por Kanan Yarrus, una especie de Jedi que sobrevivió a la Orden 66, Hera Sindula, una mujer Twi'lek, que es propietaria y piloto del fantasma, es decir, en la nave en la que viajan, Shef, que es un Lashat, Sabine Gren, quien es una joven mandaloriana, y además por C-1-10p, quien es un droide astromecánico llamado Chopper. Con los suministros que roban al imperio, alimentan a un pueblo que se encuentra en hambruna, y con las armas que también les roban, se las intercambian a Visago, quien es un señor del crimen de raza de baroniana, que se las intercambian por información de la localización de unos guquis que tiene cautivos el imperio. Se infiltran en las instalaciones y resulta que la información era falsa, y el equipo consigue escapar todos menos Erra, que es capturado por los imperiales. Descubrimos que Erra puede usar la fuerza, ya que es capaz de activar el holocrón que le roba a Kanan de la nave. Al final el equipo consigue rescatar a Erra, cosa que consiguen y acaban averiguando la localización verdadera de los guquis, que estaban cautivos en las minas de Kessel, a quienes van a rescatar. Se forma un tiroteo en el que al final Kanan tiene que usar su espada láser y la fuerza, donde descubrimos que es un Jedi. Al final logran salir de allí sanos y salvos, y habiendo rescatado a todos los guquis. Cuando terminan la misión, Kana le ofrece a Erra que se una a ellos, y que sea uno más de la rebelión, además de que sea su padawan, y que él le entrenará en los caminos de la fuerza. Nuestra tripulación favorita necesita recursos, ya que andan faltos de comida y suministros, así que optan por robarles al imperio. Descubren que la ministra Dua imperial, que es acompañada por R2 y C3PO, guarda suministros en Garel. Así que les roban, y en la confusión del tiroteo, Chopper lleva a C3PO y a R2-D2 a su nave, y acaban huyendo todos de Garel. Se los llevan a Visago para vendérselos, cuando de repente nos enteramos que C3PO, a diferencia de R2-D2, como Obi-Wan ordena al final del episodio 3 de borrarle la memoria, no recuerda nada y avisa a los imperiales para que vengan a rescatarle. Son emboscados, y Zef comienza una batalla contra el agente Kalus, quien había participado en el genocidio en Lassan, el planeta de Zef, donde la raza de los Lassad fue casi exterminada por completo. El agente Kalus está a punto de matarle, cuando Erra usa la fuerza de una manera involuntaria al ver que iban a matar a su amigo y lo salva. Al final a R2 y a C3PO se los entregan al senador Bail Organa, y nos enteramos que los droides, sin poder decir la verdad, se encontraban en una misión secreta contra el imperio. Después de que Zef y Erra salvaran a una aldea del imperio en Lozal, al derrotarles, días después Kanan empieza a enseñar a Erra a ser un Jedi, cuando de repente por una transmisión imperial confirman que iluminara a Unduli, una maestra Jedi muy poderosa, la tiene cautiva el imperio en el sistema Estigeon, donde existe una instalación llamada Aguja, que sirve de cárcel de alta seguridad. Se infiltran por una puerta secundaria, derribando a un grupo de soldados imperiales, y avanzan por la prisión hasta llegar a la celda, donde descubren que ha sido una trampa por parte del Gran Inquisidor, quien les lleva siguiendo la pista bastante tiempo, ya que están causando muchos perjuicios al imperio. El Gran Inquisidor era el nombre adoptado por un pawán caballero Jedi, que se volvió al lado oscuro de la fuerza, y se convirtió en el líder de la Inquisición, una banda de cazadores Jedi que sirvió al imperio galáctico bajo el yugo de Lord Vader. Resulta que la Jedi iluminara estaba muerta, y todo fue un truco para capturarlos, no pueden contra él y deciden huir. Erra, después de haber pasado varias semanas entrenando en la Academia Imperial en Lozal, donde se infiltra como cadete del imperio para robar un decodificador imperial que contiene la ubicación de un poderoso cristal kyber, Erra consigue robarlo con la sorprendente ayuda de otro cadete, llamado Leonis, que Erra conoció en la Academia. El resto del equipo es informado por Erra de que ataquen la Academia al día siguiente para sacarlos de allí, pero antes con los datos del decodificador que les dio Erra, consiguen hacerse con ese gran cristal kyber, que en manos del imperio es muy peligroso. El día del rescate, los rebeldes atacan la Academia, y Erra consigue escapar junto con otros dos cadetes, J. Kel y Zer Leonis, en un caminante imperial, aunque Leonis les ayuda a escapar, pero se niega a irse de la Academia, ya que se quiere quedar infiltrado debido a que su hermana desapareció cuando se inscribió en esta Academia. En el siguiente capítulo nos enteramos de que la tripulación de rebeldes posee un informante llamado Fulcrum, que les asigna misiones y les proporciona información para intentar mermar al imperio y robarles suministros. Se desplazan a Anaxes, en el asteroide PM-1203, uno de los restos del planeta destrozado, donde Fulcrum les indica que hay una serie de suministros que les vendrán bien. Tienen problemas para llevárselos, porque en el asentamiento habitan unas criaturas llamadas Fireknocks, que les atacan cuando no hay luz, ya que no las soportan, pero al final logran llevarse esa carga. Días después, en Lothal se organiza una marcha imperial para honrar al imperio, ya que es su día, pero la tripulación desea chafarles la celebración como manera de declarar sus intenciones ante el imperio. Forman una explosión y disipan la marcha imperial, haciendo que la gente Calus y el Gran Inquisidor los persigan, ya que debido a la celebración se encontraban allí en Lothal. Nos enteramos también que se encuentran buscando a un Rodiano llamado Sibo, ya que posee información y secretos del imperio, debido a que estuvo trabajando para ellos y le colocaron un implante cibernético para que fuera mucho más productivo, como les hacían a todos los técnicos imperiales. Resulta que Sibo era un gran amigo de los padres de Erra, y él también le conocía, pues cuando la tripulación se encontraba huyendo del imperio, se refugian en una casa abandonada que conocía, donde resulta que Sibo estaba escondido. Erra revela que en esa casa es donde creció y vivió, hasta que sus padres fueron llevados por el imperio hace 8 años. También descubrimos que al igual que hoy es el día del imperio, es el cumpleaños de Erra, ya que era la fecha de su nacimiento. Al final deciden huir de Lothal con Sibo a bordo en un transporte imperial, que roban y son perseguidos por el imperio. Dejan atrás a Kalus, subiéndose al fantasma, cuando son recogidos por Hera, pero son perseguidos por el inquisidor en unos cazatay mejorados, de nueva generación, pero logran huir usando la hipervelocidad. Pero Kanan y Erra, al sentir la fuerza, como lo hace el inquisidor, están todos conectados, y para que no descubran la nave, se van al asteroide de Anaxes a refugiarse, y poder montar una emboscada a las tropas imperiales con las criaturas Fairlocks, para así destruir la nave a los imperiales y así que no puedan perseguirles. Kanan le dice a Erra que ya está preparado para pasar la última prueba para convertirse en Jedi, y consiste en que tiene que buscar con la fuerza un templo Jedi y entrar en él para descubrir su camino. Erra consigue localizar un templo Jedi en Lothal, y es acompañado por Kanan hasta la entrada. Se adentra y comienza a ver visiones de sus amigos muriendo a manos del inquisidor. Logra resistir al lado oscuro y vencer en el lado luminoso. Vemos como es guiado por unas luces de la fuerza que resultan ser Yoda, que como vimos en la temporada 6 de The Clone Wars, consiguió representar su ser en la fuerza. Deciros que a esta altura de la historia, Yoda se encontraba en Dagobah, a la espera de que llegara ese gran día en el que se encontrara con Luke Skywalker. Vemos como Erra encuentra su cristal kyber, para poder tener su propia espada láser. En el fantasma también vemos como éste se la fabrica, siendo una espada bastante particular. Después de un episodio en el que conocen a Lando Calrissian, ya que les contrata para sacarle de Lothal y realizar un intercambio en el que al final acaba saliendo bien, después de sufrir unos contratiempos con Ash Morrigan, quien era el comprador de Lando, y un criminal habloguiano, el senador Gal Treibis, quien era un senador disidente en la época imperial que quería avivar la llama de la rebelión para derrocar al Imperio Galáctico, se dedicaba a enviar transmisiones cifradas a través de cadenas imperiales, para localizar rebeldes y también a recorrer planetas y sistemas en busca de éstos. Éste se dirige a Lothal, donde se encuentra la tripulación. A través de una transmisión contacta con ellos y les dice que se reúnan con él. El equipo va a la ubicación y resulta que el Imperio ya conocía el punto de reunión y son arrinconados por Calus y sus soldados. Logran escapar gracias a granadas y bombas de humo dividiéndose en dos grupos. Erra, Gal Treibis y Hera escapan por un lado, por los conductos de desagüe, y el senador se revela como lo que de verdad es un impostor y marioneta del Imperio que tendía trampas para capturar y mantener vigilados a los que estaban conformando la rebelión. Gal le revela a Erra que sus padres murieron a manos del Imperio y esto le sirve para confirmar de verdad que están muertos. Dejan inconsciente al senador y se reúnen con los demás escapando de allí. Debido a este suceso, días después, Lothal es visitado por el gran Moff Tarkin que quiere poner fin a esta célula rebelde y ordena que comience su búsqueda y que sean perseguidos. Además, Gal Treibis públicamente por una transmisión imperial reconoce que apoya al Imperio y ofrece una recompensa a quien capture a nuestra tripulación. Después de todos estos sucesos, actúan a la desesperada. Deciden acudir a una torre de comunicaciones imperial para mandar un mensaje que llegará a un alcance de varios sistemas e intentar contactar con otros sublevados del Imperio y forjar una rebelión más compacta y unida de la que puedan recibir apoyo. Se infiltran en la torre derrotando a tropas imperiales y logrando cargar el mensaje para enviarlo. Kanan logra ganar tiempo al luchar contra el Inquisidor para que los demás huyan. No pueden rescatarle y Kanan acaba siendo capturado por el Imperio. Para rescatar a Kanan, planean asaltar un convoy imperial y acceder a la base de datos de uno de los caminantes y averiguar dónde le tienen recluido. Lo logran, pero no consiguen esa información en el caminante, así que escapan sin conseguir su objetivo. Acuden a Visago, ya que él podría poseer la información de dónde se encuentra Kanan y él les comenta que debido a la destrucción de la torre de comunicaciones, ahora transportan la información y datos en astrodroides, usándolos como mensajeros. El equipo ataca a este droide, intercambiándolo por Chopper para que se haga pasar por un droide imperial y obtenga la información de dónde se encuentra Kanan. Chopper lo consigue y logran saber dónde se encuentra Kanan. Descubren que éste está siendo llevado al sistema Mustafar. Los rebeldes roban una nave imperial y junto con un Tai que robaron Seth y Erra, como vimos en uno de los primeros capítulos de la temporada, planean infiltrarse en el destructor de Tarkin para rescatarle. Kanan mientras es torturado por el Gran Inquisidor para sacarle información, pero él, aún con las masivas torturas, logra no decirle nada. Hacen que el Tai robado se infiltre junto a los demás a la sección de aterrizaje del destructor, para que explote con unas cargas de iones que le había puesto Sabine. En ese momento, acceden al destructor y Erra llega hasta la celda de Kanan por los conductos de ventilación y le libera. Chocan con el Gran Inquisidor cuando se encuentran huyendo y luchan contra él. En un momento, Erra es retirado a otra planta cuando el Inquisidor lo desplaza y cuando Kanan se encuentra luchando contra él, lo logra derrotar. El Inquisidor decide morir en vez de salvarse y se suelta tirándose al vacío, falleciendo en el acto. Al final logran escapar todos, huyendo del destructor en Thais y siendo rescatados por Chopper y naves de otras células rebeldes. Y entre ellos se encuentran la gran Ahsoka Tano y el senador Bail Organa, a los que volvemos a ver y también vemos como el Imperio manda a Darth Vader para solucionar todos los problemas que está originando nuestro grupo de protagonistas. Pues hasta aquí llegaría el resumen, gente. Espero que os haya encantado. Ha quedado un resumen bastante compacto y la verdad que me ha gustado mucho su resultado final. Así que nada, espero que os haya encantado. Ya sabéis, dejad un buen like si queréis que os siga trayendo resúmenes y ya sabéis, si queréis que os traiga algo especial, dejadlo por los comentarios, alguna idea. Podéis dejarme ideas de vídeos que...